Aquí estoy, voy caminando hacia mi olvido A darle rentas a ese mundo, a borrar mi nombre de ese mundo A darle rentas a ese mundo, a borrar mi nombre de ese mundo ¿Ya pa' qué quiero vivir, si me hace daño el existir? Si me di que lo que no valgo nada, que fui consecuencia de una errópada Si me di que lo que no valgo nada, que fui consecuencia de una errópada Y ahora vienes tú, con cara de gentil A decirme no lo haga, que le va a dar vida a mi existir Que le importó mucho y que dio su vida por mí Que mi vida está en sus planes Y que es mentira lo que dicen de mí Y no sé qué hacer Volve a la senda del recuerdo En el espejo hay un turuleco Hay que le dicen hoy, Dios es perfecto En el espejo hay un turuleco Hay que le dicen hoy, Dios es perfecto Y le abrí las muertas de mi corazón Y que te haga lo que quiera Igual era mi última opción De un momento a otro Todo empezó a cambiar Y ahora soy un hombre nuevo Vaya cuenta y su aluno se va Ahora estoy convencido Y que en verdad morí Al no quiera de mí Ahora sí sé por qué vivir He descubierto Que en realidad existe el amor Y que no dependió de mí Su amor nunca dependió de mí Ahora estoy convencido Que en verdad morí Al no quiera de mí Ahora sí sé por qué vivir He descubierto Que en realidad existe el amor Y que no dependió de mí Su amor nunca dependió de mí Y la vida Se llama vida cuando muero Y nace en mi obra valentos Que hace parte de la historia Que se escribió en mi memoria Por la sangre de Cordero ¡Johhh! 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 FIRE!